Bueno, estamos en las 9 de la mañana y 41 minutos desde temprano. Estamos brindándole informaciones que llegan algunas desde Porto Alegre, ¿verdad? Porque tienen que ver con esas desavenencias que en algún momento se tuvieron entre autoridades brasileñas del estado de Rio Grande do Sul con respecto a los embanderamientos, a las calificaciones que desde la gobernación se realizaban. Lo cierto es que ayer, luego de idas y venidas, terminamos sabiendo que la situación en libramento seguía siendo la que se había planteado en un primer momento, de cierre de los comercios, de toque de queda. Estamos en contacto con la Intendenta de Rivera, con Alma Galup, a quien primero que nada le damos la bienvenida a los buenos días. ¿Cómo le va, Intendenta? Bienvenida a Rio Grande. Muy bien, es un placer estar junto a ustedes para informarles acerca de lo que está ocurriendo en la frontera Rivera-Liberamento. Bien, recién estábamos dando algunas informaciones, algunas de ellas que tenían que ver con la actualización de la cantidad de personas infectadas en libramento. Teníamos entendido que sobre la tardecita noche de ayer la prefectura dio a conocer el lamentable fallecimiento de una segunda persona allí en libramento. Yo creo que lo que más nos puede preocupar a todos en este momento, y fundamentalmente, obvio es decirlo, a los habitantes allí en Rivera, es hasta dónde esta situación, que parecería ser por lo menos de atención en Santana do Libramento, tiene incidencia en la población de Rivera, como siempre lo hemos dicho, hablando de que son una misma ciudad. Bueno, realmente puede llegar a tener incidencia, pero el tema acá es el siguiente, nosotros somos una ciudad binacional. El tema que tiene en este momento, además de ser la pandemia y los casos, Santana do Libramento tiene un diferente criterio en cuanto a cómo conducir políticamente esta situación, que hace que ellos vean de una manera su situación como no tan grave, pero el gobierno estadual ha tomado medidas restrictivas, entonces más agudas, y considera esta zona comprendida dentro de la zona roja de peligro. No solamente este municipio, sino los municipios que comprenden también Uruguayana, Cuaraí y otros. Entonces, esa diferencia de criterios hizo que se hiciera una reclamación, entonces, al Estado, para que de alguna manera sacara y volviera la bandera naranja de atención importante al libramento. Bueno, la respuesta fue que no. Entonces, eso hace que se retroceda nuevamente y se vuelva a la zona roja. Hay una cantidad importante de casos, pero ¿de qué manera afecta? Está afectándonos porque hay diferentes criterios acerca de la conducción sanitaria del problema. ¿Cómo vamos entonces a dar nosotros y vemos la solución? Vemos la solución a través, entonces, del equilibrio sanitario, las medidas sanitarias en común que deben de llevarse a cabo. Hace tiempo que venimos trabajando en eso, bastante tiempo, y se llegó a un acuerdo que fue realizado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud Pública e Itamaraty. De parte de lo que es nuestro país, se firmó el día 14 ese acuerdo, el 14 de junio. Estamos esperando la respuesta de Itamaraty para que se instale una comisión binacional, binacional, con un sistema, una conducción de sistema único epidemiológico, con un criterio único, una unidad sanitaria epidemiológica, Rivera, Libramento. Esto significa que va a haber una fotografía de la realidad a través de la aplicación de los test PCR, que nos van a dar, entonces, en forma simultánea, lo que está ocurriendo, entonces, en el municipio de Libramento, en el departamento y en la ciudad de Rivera, para atender y tener un criterio epidemiológico común. Eso a nosotros nos ha dado un excelente resultado. Queremos, entonces, trasladar con ese criterio a Libramento. Y Itamaraty lo entendió también así. Estamos esperando nada más que la firma. Y a partir de ese momento va a ser el cúmplase. Vamos a activar el mecanismo de acción para que eso se lleve a cabo en forma simultánea en Rivera y en Libramento. Alma, mientras tanto, ¿qué pasa con el tráfico de personas? ¿Hay 22 casos del otro lado? ¿Están viniendo al lado uruguayo, por ejemplo, a consumir en free shops o en comercios? ¿Se están respetando las medidas del otro lado de cierre de comercios o no? Porque hubo información ahí. Bueno, el tema es así. Esto ha sido muy cambiante. Es decir, que no podemos decir que se cierra, la gente anda. Es decir, estamos un poco... La población misma está esperando atenta a qué es lo que está pasando. La población de Santana no quería el cierre de los comercios porque, evidentemente, afecta la vida de la gente, hasta la propia sobrevivencia del día a día de aquel que vende y que no tiene otro tipo de respaldo que es, evidentemente, que vive de lo que vende ese día. Pero, ¿qué pasa? El tema acá es el objetivo sanitario. Ahora, la verdad que Rivera estaba muy, pero muy tranquila en el día de ayer. Prácticamente, yo le puedo decir que era algo que había... Casi silenciosa estaba la ciudad. Es decir, que hay un clima, se está viviendo un clima como de atención permanente. Eso es lo que nosotros constatamos. Aquí ustedes me están mostrando una fila. Eso es el libramento. Nosotros tenemos, entonces, criterios especiales de distanciamiento físico. Se ha trabajado muchísimo en eso. Es decir, que la problemática sanitaria se ha tratado de diferente manera. Entonces, nosotros hemos respondido a una política sanitaria con una divulgación y un acatamiento de la población muy grande. Y vamos a seguir trabajando en esa línea. Ahora, no podemos tomar medidas espejo permanentemente porque hay algo que, evidentemente, tenemos que ver. El sacrificio de nuestra población, la respuesta de nuestra población. Entonces, si se viera que esto cambia y afecta, evidentemente, a la población, hubiera variables en cuanto a si hubiera un contagio evidente y un brote, nosotros lo que tendríamos es que trasladamos la problemática porque somos parte de nuestro país. La problemática tiene que ser tratada como un problema de país y una decisión a nivel nacional. Ministerio de Salud Pública, Gobierno Nacional. Alba, ¿qué puede pasar? Tenemos que ir cerrando. ¿Qué puede pasar este fin de semana de mantenerse esta situación en libramento de comercios cerrados? Es decir, habitualmente el fin de semana hay un importante movimiento de gente que llega desde diferentes puntos de Brasil. ¿Qué prevé usted para que nosotros entendamos un poquito desde aquí lo que puede llegar a ser el movimiento de fin de semana a nivel comercial de mantenerse esta situación? Es decir, comercios cerrados en libramento y toque de queda en la noche. Bueno, trataremos entonces de que la gente esté atenta, consciente, aplicaremos las medidas sanitarias. Tenemos un programa que se llama La Frontera se protege, en las cuales permanentemente estamos tratando de disuadir a las personas que llegan hasta la región para que acaten las medidas sanitarias, explicarles evidentemente lo que está pasando y estar atentos a todo eso. No vamos a implementar otro tipo de medida a no ser los que nos indiquen desde el gobierno nacional. Nosotros implementamos las que están a nuestro alcance y también entonces manteniendo siempre el criterio de evitar entonces de alguna manera el tipo de contacto. Si se entra en comercio, entran pocos al comercio. Es decir, aquello que está permitido según el metraje del local comercial. Entran con tapa boca. Se aplican las medidas de higiene y sanitaria que tenemos que aplicar. En la calle, evidentemente, hay circulación, puede haber circulación, pero acá es lo que nosotros estamos haciendo, lo que estamos dispuestos a hacer y estamos cumpliendo con lo que realmente sabemos que hay que hacer. Y bueno, vamos a continuar a eso. Si ameritara otra cosa, estaremos atentos para acatar lo que diga el ministerio y lo que diga el gobierno nacional. Bueno, Intendenta, muchísimas gracias. Ojalá que todo siga bajo control como hasta ahora, fundamentalmente con el comportamiento y la conciencia de los riverenses que ha quedado demostrado como rápidamente ha logrado encapsular de alguna forma ese brote, contenerlo con una situación del otro lado que usted la ha explicado muy bien y que obviamente es muy delicada, pero que bueno, se ha manejado de esa manera. Muchas gracias por este contacto, muy amable. Gracias por la oportunidad. Allí ha estado Alma Galup, Intendenta de Rivera en la mañana de arriba. Gente, nos vamos al cierre con tanda incluida. Ya venimos.